Música Cumpliendo con un reclamo de hace muchísimos años de los vecinos, acá existía un mega basural 15 días de trabajo entero, más de 1300 toneladas de basura se ha hecho un trabajo de remediación, se retiró la basura hacer las cosas bien es un compromiso de todos Estoy satisfecho por la limpieza del basural que han hecho que hace más de 20 años que este basural y me parece muy bien que lo haya limpio y que lo mantengan limpio